Buenas noches para todos. En esta noche le vamos a socializar el tema de cadenas agroalimentarias. Me presento, soy Jessica Carolina Asencio, vivo actualmente en Río Blanco, Tolima, pero vivo a la Facultad de Agronomía, curso séptimo semestre de Agronomía y sigue mi compañero. Bueno, muy buenas noches también. Mi nombre es Luis Fernando Tobar Villarreal, vivo actualmente en Ibargueto, Tolima, me encuentro en la Facultad de Agronomía también, en el cuarto semestre. Buenas noches, mi nombre es Ángela Tatiana Poveda, estoy en el octavo semestre de la UNAD también, en Reyesal Agronomía, vivo en EIPAM. No sé si me ven bien, compañeros. No, compañero César, no se ve nada, pero bien pueda presentarse. Pues bueno, mi nombre es César Alejandro Troncoso, soy estudiante de la Facultad de Agronomía, el curso octavo semestre y pues está la presentación de cadenas agroalimentarias. Listo, compañeros, continuamos. Es que mi señal es muy baja, qué pena. No, tranquilo, lo importante es que nos podamos comunicar. Bueno, aquí vamos a hacer una asocialización sobre las cadenas agroalimentarias. Para este caso, determinamos colaborativamente que trabajamos con el sector panelero de Río Blanco, Tolima, el sistema agroalimentario de caña en las zonas rurales. Pues quienes les presentan, Jessica Carolina Asensio, Luis Fernando Tobara, Ángela Tatiana y César Alejandro. Seguidamente vamos a socializar la mejoración de las cadenas agroalimentarias según sus pasos y la argumentación. Bien puede acompañar un Fernando. Bueno, dándole la continuidad, pues como podemos ver, voy a explicar sobre la cobertura productiva. ¿Qué nos quiere decir esto? Que es dar como la facilidad al desarrollo de una marca, al logotipo y también dar como y que se posicione el producto en el mercado. Considerando que, pues que debido al desarrollo que hay durante los procesos para poder realizarlo de la caña, de la panela, pues que sea un poco más visible y no se quede como un producto solamente artesanal y que sea más a profundización en el mercado agropecuario a nivel nacional e internacional. Otra cosa que nos habla es sobre el consumo del producto, cuál es su oferta de demanda, pues tratar de que se regule un poco, pues mediante una normativa o producción de la panela que se pueda, pues digamos, a simple vista tener como tipos de exportación para que, digamos, las personas que realizan todos estos procesos, pues económicamente, pues puedan subsistir o tener una mejor vida. Bueno, hablamos sobre el impacto ambiental, como podemos ver, pues, los impactos ambientales, pero ¿qué quieren hacer? Pometer áreas con cobertura, implementar zanjas con curvas a nivel, evitando la erosión del suelo, tener un mayor aprovechamiento del agua dentro de los cultivos de caña, hacer sembradíos deforestales, digamos, como reforestaciones, ¿para qué? Para que, digamos, durante las reforestaciones no pueda haber menos erosión del suelo y así se pueda, pues, digamos, poder salvaguardar la parte ambiental. O sea, también se dice que una de las estrategias también buenas sería que el aprovechamiento del bagazo, como podemos ver, hay empresas grandes que ellos aprovechan este bagazo para sacar energía, pues, energía eléctrica. Pues eso se hace mediante unos procesos muy complejos. El aprovechamiento ecológico, pues, hacer un uso racional de los recursos naturales, como les decía ahorita, sobre el bagazo, orientados al cuidado del medio ambiente, aprovechar también de los bienes y servicios que sean de utilidad para las comunidades rurales y relacionadas, digamos, que sea como un mayor sostenimiento económico para ellos. El empoderamiento local, crear áreas de producción interna de semillas, como fuentes semilleras de cada uno de ellos, para poder realizar, pues, en sí estos cultivos. Los tipos de clientes, caracterizar, identificar cuáles son los clientes potenciales que compran. En los canales de distribución, es muy importante, pues, ahí es donde se evalúan, digamos, los centros donde se van a vender, pues, el producto, como los mercados minoristas, los mayoristas que existen en las ciudades. Entonces, variedades más resistentes y productivas disponibles a identificar, pues, digamos, como controlar un poco lo que es las plagas y enfermedades que se puedan presentar durante el desarrollo de estos cultivos. El desabastecimiento del producto, pues, evitar desabastecimiento del producto mediante producciones más continuas, digamos, de que sea un poco más complejo para poder realizar, pues, este tipo de producto, digamos, que se pueda cultivar en grandes extensiones para poder que se minimice un poquito la escasez. Entonces, adjudicación de centros de acopio con mayor capacidad de almacenamiento, digamos, tratar de identificarnos o realizar infraestructuras apropiadas para poder almacenar el producto cuando se va a salir a la venta al consumidor. Sostener el precio y garantías de venta de productos, así nos hace que podamos sostener precios en el mercado y podamos llegar a ser muy competentes. Entonces, la infraestructura, como les decía ahorita, tener una infraestructura productiva, las instalaciones mediante el uso de tecnologías y materiales resistentes, digamos, aquí habla mucho de equipos, maquinaria, de pronto que puedan ayudar un poco más a los grandes, bueno, los grandes agricultores de la caña de azúcar. La cosecha, el sistema productivo, la mano, bueno, bueno, aquí podemos hablar sobre las estrategias según el eslabón, ¿no es cierto? ¿Qué podemos encontrar acá? La cosecha, ¿sí? El sistema productivo y la mano de obra, que es muy importante para poder realizar cada uno de los procesos. La cosecha, que son los costos de producción, el diseño de clúster, formular un diseño de clúster que promueva la producción y comercialización de panelas en el sistema interno del municipio de Río Blanco, Tolima, sostener la demanda con la producción. Buenas noches, transporte. Se genera movilidad de alimentos. Las estrategias de transporte deben ser movilidad de alimentos, consideraciones culturales, y diseño de disponibilidad del vehículo. Sus modos de acción en el transporte son los vehículos que deben tener disposición para la caracterización idónea, un buen higiene para el transporte del producto y para depender de una garantía inocuidad y calidad del producto final. Almacenamiento. Estrategias. Centro de acopio de bodegas. Proyección. Mejorar y crear condiciones altas para tener una buena capacidad en la infraestructura dentro de los centros de acopio. Distribución. Estrategias. Se debe tener reparto minorista, reparto mayorista y precio de venta. Su moda de acción es determinar el equilibrio que permite la fuerte y la demanda durante el consumo de la panela, mediante historial de costos y de inventarios de ventas. Su consumo final, la estrategia, viene siendo ventas al detalle. Su modo de acción viene siendo la importancia de ventas a la panela durante terceros con el fin de prever y sostener el precio del mercado panelero. Listo. Apoyando la teoría que la compañera y el compañero nos acaban de explicar, aporto que cada una de las informaciones que se registra aquí es de acuerdo a las estrategias y a los pasos argumentados que se dieron anteriormente frente a la relación y el mejoramiento de la cadena productiva, como es la caña panelera y la producción de panela artesanal en el municipio de Río Blanco, Tolima. Se hace viable tener una estrategia por cada eslabón productivo que tiene dicha cadena, pues esto la hace más productiva tanto a mediano como a largo plazo, garantizando pues una producción constante, fomenta la productividad, considera y mejora el mercado, ya que permite que no solo se estime una producción a nivel de café, sino que se considere la producción de panela como una tabla opcional de economía para los agricultores. Sigue, compañero, César. Sí, señora. La primera estrategia sería el desarrollo de una marca. El desarrollo de una marca nos facilitaría la creación de una marca que identifique y proporcione el destino a escala de la producción artesanal de la caña de panelera. La estrategia número dos sería promover el consumo interno, coincidir en la elaboración e implementación de una marca unificadora con una imagen innovadora, atractiva, a fin de promover su consumo en la región y regiones aledañas. La estrategia número tres sería el cláusula empresarial, crear un logotipo por medio de asociaciones o SAS, elaborando un eslogan capaz de diferenciar, definir, direccionar y posicionar el destino del mercado al cual está dirigido la producción de caña panelera de la zona rural del municipio de Río Blanco, Tolima. ¿Podemos continuar? Estrategia número cuatro, apoyo institucional público y privado. Disponer de un grupo de apoyo institucional público y privado que coincida con el financiamiento, coordine y supervise la producción de comercialización de la paña artesanal, de la panela artesanal, que fomente la productividad agrícola en zonas rurales del municipio de Río Blanco, Tolima. La estrategia número cinco sería la recuperación de espacios territoriares, territoriares, perdón, territoriares. Reconvertir e integrar los espacios territoriares de modo que se puedan incorporar y recuperar la oferta productiva de sistemas agrícolas como lo es el del sector panelero y otros sistemas productivos de las zonas rurales, por lo que se hace necesario la remediación para atraer las inversiones de extranjeros que apoyen el sistema agrícola de la producción de la panela y la agricultura sostenible. Estrategia número seis, mejorar la infraestructura. Actualizar y mejorar la estructura e instalaciones para la transformación y producción de la panela artesanal en zonas rurales. Para ello se deben apoyar en la indumentaria de alta calidad, uso de la tecnología que garantice y fomente una mayor capacidad que aseguren y avalen la calidad e inocuidad del producto transformado. Estrategia número seis, oportunidades de adaptación y reconversión. Analizar y determinar las oportunidades de adaptación y reconversión de nuevos espacios como parte de la oferta y demanda que promuevan el consumo de la panela como producto que abastece la canasta y alimentación familiar en el municipio de Río Blanco, Tolima. Estrategia número ocho, productividad de los eslabones. Integrar en la cadena productiva los eslabones que permitan mantener la estabilidad del sistema productivo panelero. Este debe integrar un registro de las empresas, comercializadores, intermediarios, clientes, consumidores que incentiven la formalización de empresas a escala local, nacional e internacional, de la panela artesanal. Estrategia número nueve, acceso y financiamiento. Elaborar un plan de acceso y o financiamiento para los sectores del sistema productivo panelero, el cual permita constituirse como organización o asociación, al igual estar protegidos bajo condiciones u formatos asociativos a partir de la generación de un sistema de garantías no tradicionales y garantizar su estabilidad económica, así como la de todos los asociados. Este debe estar regido y formado según la normativa vigente. Compañero Fernando. Bueno, a continuación les voy a explicar sobre los costos de producción de cadena de azúcar panelera. Como podemos ver, aquí está la maquinaria y el equipo. ¿Qué equipo? El molino. La descripción de este molino dice molino de tres rodillos laminados con motor eléctrico y caja de velocidades. Podemos mirar de qué puede ser una unidad. El valor de este molino está aproximadamente entre 8 millones 200. La tolva. La tolva es en acero inoxidable con capacidad para 50 kilogramos y con palas. Una unidad vale un millón de pesos. El tanque de calentamiento de vapor, contenedor cuadrado en acero inoxidable para 100 kilos y con palas. El valor aproximado es de un millón de pesos también. El tanque, que es un contenedor cuadrado en acero inoxidable para 50 kilogramos con patas. Una unidad cuesta 100 mil pesos. Los canales, los canales en acero inoxidable son como bandas transportadoras para lo que es la parte del producto o también del bagazo. Cuesta un millón de pesos. La pulverizadora que hace es pulverizar y es en acero inoxidable. Una unidad también nos cuesta un millón de pesos. Las mesas pues ya son como, es donde se colocan los diferentes productos para poder hacer los procesos necesarios. Digamos eso es más que todo como mano, la mano de obra encima de estos implementos. Cuesta un millón de pesos también cada mesa. Bueno, aquí nos habla sobre unos pagos de ingresos. Se dice que, digamos, una tonelada de caña produce 110 kilos de azúcar y 80 litros de etanol. El pago al proveedor de caña se hace de 58 kilos de azúcar y 26 litros de etanol. El pago al proveedor de caña en porcentaje, 50% históricamente en azúcar y 32.5 actualmente en etanol. Los proveedores, eso nos quiere decir de que estos son los, digamos, los diferentes, lo que el proveedor o lo que los consumidores van a obtener. El ingreso para el ingenio, bueno, sucroalcoholero son de 58 kilos de azúcar y 54 litros de etanol. Cuando hablamos de alcohol, alcoholero es la parte de los diferentes productos de bebidas, bueno, de agantes para el consumo de las personas. ¿Sí? Bueno, la inversión requerida para la tecnificación de Trapiche, podemos ver con inversión en materiales de planta, sería un valor de 40 millones para poder ver de que sea sostenible, pues, el proyecto. La infraestructura, 7 millones de pesos con cada una de las bodegas de almacenamiento, en mantenimiento de maquinarias. La mano de obra, pues, sería según la cantidad de trabajadores, acá un aproximado, pues, hablando de que a las personas se le pague un sueldo digno a los colaboradores, pues, sería un valor de 6 millones según la cantidad de personas. En este momento, pues, en este momento podemos evidenciar que serían 6 personas. Los proveedores ya sería, pues, el convenio que tenga, pues, si es una empresa, pues, ya ellos toman como unos descuentos. Pues, pues, en sí, en sí, en estos momentos hay una aproximada de 6 millones, donde nos da un total de 59 millones, que sería, pues, la cantidad total que se podría, pues, necesitar para poder empezar a hacer este proyecto, pues, en Río Blanco, Tolima, sobre la caña panelera. Gracias, compañero, esta inversión sería por unidad productiva, ¿cierto? Correcto, por unidad productiva. Bueno, muchas gracias, compañeros. Ya socializamos lo que es la parte de inversión, de costos disponibles para esto. Ahorita seguimos con lo que es la tecnología. Total, bueno, la tecnología, pues, aquí nos habla de que es muy acorde con la maquinaria de equipo que, pues, había explicado hace un momento, sino que acá, pues, nos enfatizamos más, es como, ¿qué es lo que hace cada equipo? Sí, como podemos ver, el molino lo que hace es moler, pues, la caña de azúcar, ¿sí? Mediante unas velocidades, pues, con motores eléctricos. ¿Qué hace la tolva? Es como recepcionar, tener como una capacidad de recepción de 50 kilos, ¿sí? Después del proceso que se le hace en el molino. El tanque con calentamiento a vapor es como tratar ya de, digamos, de almacenar este, esta, esta caña de azúcar y ya, pues, empezar a hacer como, como centrifugados, ¿sí? Y ya empezar, pues, a sacar el producto, pues, de la panela. El tanque, pues, es como un tanque de almacenamiento donde se deja, pues, un reposo donde se, para poder hacer, digamos, otros procesos. Las canales son como bandas transportadoras, pero cerradas, donde se transporta, pues, el líquido para poder sacar, pues, este, la panela. La pulverizadora lo que hace es pulverizar, ¿sí? Algunos ingredientes o algunos, algunas compuestos que se le vayan a incluir, pues, a la panela. Y, pues, ya como les decía, lo de las mesas es como un apoyo para cada uno de los colaboradores, según, pues, el espacio que haya, pues, en la producción. Y, pues, esta sería, como tal, la tecnología, pues, que se necesitaría también para poder realizar el proceso de la, de la, de la panela. Cabe aclarar que el uso de la tecnología, pues, nos brinda los beneficios que, que permiten que la producción de panela pueda mejorar y ser óptima, tanto en las labores del campo como en cada uno de los procesos de transformación que conlleva adquirir el producto de panela. Y, pues, ya, listo al consumo. Sistema de marketing o el adón de marketing, compañera Ángela. El marketing es llevada a la fabricación, donde se construye su forma, su sabor, y de ahí mandamos a, de la fabricación se manda al transporte. Claramente, como dijimos en el anterior, la estrategia se tiene que hacer con un higiene muy limpio, porque, Polina, cuidamos. De ahí pasamos, el transporte se lleva a las comercialistas minoristas o mayoristas. De ahí sigue el cliente final, la venta que, de la panelera. Listo, compañero César. Qué pena. Pues, acá llegarían las estrategias para cada eslabón, que sería, pues, la creación de la marca, promover el consumo interno, hacer el clouster empresarial. También se necesitaría el apoyo institucional, público y privado, la recuperación de espacios territoriales, el mejoramiento de la infraestructura, las oportunidades de adaptación y reconversión, la productividad de los eslabones, y el acceso y financiamiento de los diferentes inversionistas para la producción de la panela. Podemos caracterizar que el marketing, pues, es un gran impulsor, impulsor, tanto social como económico, en el sistema productivo de cualquier sistema agrícola o pecuario, que busca producir, transformar, mejorar, vender y optimizar un recurso. Este permite hacer, o mejor dicho, acercar al usuario a tener mejor acceso, facilidad de acceso a dicho producto en el momento más oportuno y de forma más económica o rentable. Recomendaciones para aplicar a las estrategias propuestas. Tenemos ocho estrategias. La primera se recomienda crear una marca que sea reconocida y genere confianza en el producto a consumir. Pues, es importante, muchas personas tienen la cultura, o no sé si la cultura, sino el hábito, de que consumen un producto por la certeza o la seguridad que le genera dicha marca que lleva mucho tiempo posicionada en el mercado. Entonces, esto permitiría tener mayor abogadura de la panela como producto en el consumo de la canasta familiar. Segundo, el producto debe cumplir con las características de inocuidad y calidad mínimas requeridas como alimento a consumir. Cabe señalar que es importante y que todo producto de consumo vital o consumo humano debe poseer características de salubridad óptimas para poder ser digeridas para poder ser consumido y de ningún modo para poder ser trasladado o vendido. Tercero, se debe generar un entorno laboral que propicie el buen desempeño de sus trabajadores, como propuesta de crear áreas de descanso y recreatividad que motiven el cumplimiento de sus deberes. Apoyar y incentivar la materia prima como mano de obra es importante ya que esto garantiza que el producto cumpla con óptimas condiciones y tener y contar siempre con una mano de obra constante y responsable, muy hábil en sus actividades.